¡Suscríbete al canal! Este espacio tiene como objetivo hacer una revisión de las medidas implementadas en materia de justicia transicional en nuestro país y actualizar los conocimientos con la experiencia internacional en este tema que resulta tan relevante en la actualidad nacional. Dicha experiencia permitirá tener referentes mundiales en el funcionamiento de los mecanismos para la justicia, reparación y no repetición. El rol de la academia en la implementación del acuerdo de paz ya ha dado sus frutos. Y por eso el propósito de este panel es recoger estas experiencias para a su vez identificar posibles mecanismos que permitan fortalecer este escenario de diálogo. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, destacó la importancia que tienen en estos procesos el rol de los territorios y las comunidades en la construcción de la paz. El eje central de todo proceso de justicia transicional son los derechos de las víctimas. Y en este camino nuestro país ha avanzado en la articulación interinstitucional necesaria para dar respuesta efectiva. El ministerio de Justicia apuesta para seguir desarrollando estos espacios conversatorios en donde se tenga como foco principal la construcción de paz y justicia para los colombianos. Desde Bogotá informó Liz Castrellón.